I want to introduce now Mrs. Annette Parker. Well, we actually know you very well because this is the third time you participate in this conference. Welcome back to the Basque Country. You have been working together with the Basque Government in the last years, thanks to an agreement with the Government of Minnesota and the Government of Basque Country. Annette Parker, South Central College of Minnesota co-presidente da, e da urtet. A presidenta do South Central College de Minnesota, ha sido consejera de Obama y vamos a escucharla. I bring good tidings from the state of Minnesota. Traigo saludos del estado de Minnesota, de nuestro canciller y de los líderes de nuestro estado. El estado de Minnesota nos ha impresionado mucho el trabajo que realizan ustedes aquí en Euskadi. Tenemos unos grandes amigos aquí. Hace tres años vine aquí para compartir con ustedes el trabajo que habíamos hecho con la administración de Obama en relación con la fabricación avanzada y cómo íbamos a seguir siendo un país competitivo en la fabricación avanzada. Al llegar aquí aprendí sobre técnica, la formación profesional y todo lo que ocurre en ese sentido aquí en el País Vasco. Y es impresionante. Realmente trata lo que nosotros necesitamos tratar en los Estados Unidos si íbamos a permanecer siendo un país competitivo. Sabíamos que esto iba a ser un partenariado que tenía el interés de ambos gobiernos. Y me alegro poder decir que firmamos el primer memorando de entendimiento con el College South Central y este año hemos firmado otro memorando de entendimiento con el Estado de Minnesota, es decir, con nuestro gobierno. Eso va a seguir así durante muchos años y vamos a aprender mutuamente. Quisiera decir unas breves palabras acerca de los temas en los que vamos a colaborar, gracias al memorando de entendimiento. Nosotros queremos colaborar para desarrollar los recursos de formación y educación que preparan los alumnos para las necesidades de la empresa, para compartir la investigación y las mejores prácticas entre nosotros, nuestro Estado y este país aquí. Y también para intercambiar materiales didácticos, el aprendizaje online, aprendizajes. En este momento tenemos un alumno del País Vasco trabajando en una instalación de fabricación en Minnesota, en una empresa de vidrio. Su experiencia luego lo va a compartir cuando vuelva aquí al País Vasco. Queremos maximizar también otras oportunidades para compartir recursos. Minnesota tiene una de las mejores economías de los Estados Unidos y de hecho hay más consejeros delegados de las empresas de la lista Fortune 500 en Minnesota que en cualquier lugar de los Estados Unidos. Queremos aprovechar esto con nuestros compañeros del País Vasco. Ya estamos desarrollando estrechas relaciones entre ambos lados y así hacer participar a todos los sectores para prepararnos para el futuro. Sabemos que lo que se hace aquí es trabajo puntero y es realmente llamativo. Nosotros vamos a aprender mucho de ustedes y también queremos compartir nuestros recursos con ustedes y lo valoramos muchísimo. Gracias. 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 Thank you very much, Ms. Parker, for your contribution.